Hola mis hermosas, ¿cómo están? Sean bienvenidas a mi canal. Esto es Vero Shopping y el día de hoy les voy a mostrar lo que acabo de comprar en el tianguis de ropa de Chicón Cuac. Les recuerdo que este lugar es un tianguis de ropa muy grande, donde la mayoría de personas son fabricantes. Así que bueno, pues aquí van a encontrar excelentes precios. Si ustedes quieren ropa directo de fabricantes, pues este es un lugar ideal. Recuerden que es el tianguis de Chicón Cuac, que se ubica en el estado de México. Y si ustedes quieren ropa de este lugar pero no pueden venir, yo les puedo hacer sus compras y les hago el envío por paquetería. Les recuerdo que manejo envíos nacionales e internacionales. Están mis datos en pantalla, mi número de WhatsApp y también está mi página en Facebook. Me pueden encontrar como Vero Shopping. Así como está escrito, así lo van a poner en la página de Facebook. Y pues aquí van a encontrar una amplia variedad de fotos y precios de toda la ropa que les puedo conseguir. Así que bueno, no se olviden de visitar esta página. Y comenzamos. Les voy a mostrar de este lado estos pantalones tipo mom jeans para dama, para dama no, perdón, para niña. Estos vienen con bordado de color. Están súper padres. Pues aquí manejan diferentes modelos, diferentes colores. Los precios los tengo aquí en mi página. Bueno, algunos son de $135 y algunos de $145. El precio varía de acuerdo a la talla. Las tallas más pequeñitas les van a costar $135. Las más grandes $145. Esta por ejemplo es de Merlina. Miren qué bonita está. Esta me costó $145 porque es talla grande. Bueno, continuamos. Bueno, talla grande es como $146 porque manejan ahí tallas para juveniles. Continuamos con estas pijamas que les voy a mostrar. Como vieron, la playera trae a juego el short. Viene de esta manera. Y estas me costaron $60 pesos cada una. De hecho, me gustó mucho la tela de la blusa. Igual, bueno, igual del short, pero la tela de la blusa se siente como más suavecita. Está súper bonita. Viene, más bien es como brush. Yo creo la tela de la blusa es como tela brush. Es más suave. Y la del short es como tipo algodón, pero delgadito. Es pues súper fresco. Me gustaron mucho esas pijamas y me parecieron a un súper precio. Bueno, continuamos. Les voy a sacar esta playera de la bolsita del empaque para que vean el modelo. Es cuello redondo y manga corta. Es de caballero y trae estampado. Los estampados son diferentes. Acuérdense que, pues seguido les estoy actualizando las fotos en mi página para que vayan viendo los modelos que hay. Y estas me costaron 55 pesos. Talla chica, mediana y grande. Si quieren talla extra también hay. Y cuestan 65 pesos las talla extra. Continuamos con este gorrito para Mario que está súper padre. Bueno, este es el último que alcancé porque ya no había. Ahorita están un poquito escasos. Sí hay, pero se acaban muy rápido. Y ese me costó 90 pesos. Está muy bonito, muy bien hecho. Y ahorita se vende mucho todo lo que es de Mario Bros. Continuamos con estos vestidos. Son maxi para damas. Son maxi vestidos. Y vean qué bonitos están. Bueno, estos se ven muy padres ya puestos. Así en la cámara, pues luego no se aprecia muy bien el modelo. Pero están bien bonitos. Este es un modelo nuevo. Acaba de salir. Y como pueden ver estira bastante en la parte de la cintura, del pecho. Porque trae ligas. Entonces estira mucho. Estos me costaron 195 pesos. Es nuevo modelo. Bueno, seguimos con estos conjuntos para niña. Estos traen la blusa. De esta manera. Trae el moñito en la parte de enfrente. Y trae el short con el cinturón. Voy a amarrar el cinturón para que vean cómo se ve. Bueno, me gustó mucho esta tela. Mira, estos me costaron 85 pesos. Hay diferentes modelos, diferentes colores. Y vean el moñito viene a juego con la manga y con el short. Bueno, manejan talla chica, mediana y grande. Continuamos con estos crop top. Estos son nuevos estampados. Les he estado mostrando últimamente bastantes modelitos de estos crop top. Porque, bueno, a mí me encantan y aparte la tela está muy, muy bien de calidad. Es algodón. Y bueno, los estampados vienen muy bien hechos. Así que bueno, les recomiendo mucho este tipo de playerita. Este es crop top y es unitalla. Pero también hay playera larga. Bueno, no larga, sino normal, digamos, que llega a la cintura. Esta es un poquito más corta. Pero, por ejemplo, esta es la que les comento. Esta sí es playera normal. Y viene por talla. Esta nada más viene por talla. Chica, mediana y grande. La otra, la que es crop top, no. Esa es unitalla. ¿Por qué? Pues por lo regular son para muchachas. Entonces, vean, por ejemplo, estos estampados están bien padres. Qué bonitos están. Todas estas playeras me costaron 80 pesos. Manejan talla chica, mediana y grande. Los crop top están a 70. Continuamos con estas playeras de niño, de dinosaurio. Que están súper padres. Vean qué bonitas están. Me costaron 35 pesos. Manejan talla 2 a la 12. Y son diferentes colores los que tienen. En esta ocasión, mi clienta solamente quiso estos colores. Pero hay más. Hay color turquesa. Hay color anaranjado. Negro. De hecho, todo, les vuelvo a comentar bien en mi página. Ya subí los nuevos colores. Y este paquete de calcetín para caballero. Me costó 75 pesos. Trae 12 piezas. Y pues es un calcetín sencillo. Así es como viene. Es un poco delgada la tela. Pero pues es económico. Así es como viene el paquete. En 12 piezas. 12 pares. Continuamos con este conjunto de pants para dama. Este me costó 160 pesos la pieza. Este es de importación. De hecho, ya saben que toda la ropita de importación, siempre les he dicho, viene algo arrugada. Pero si ustedes la planchan y la venden así planchada, pues se vende muy bien. Este es ropa de calidad. Les puedo decir que sí es buena calidad la ropa de importación. Algunas si viene algo delgada. Todo varía y es de acuerdo al precio. Porque por ejemplo, pues un conjunto en tela nacional está en 200 pesos. Pero es tela más gruesa, por ejemplo. Estas polo que les estoy mostrando son de niño. Vean qué bonitas vienen. Son las que traen el botoncito bordado. Y vienen bordadas con la marca. Manejan talla 4, 6, 8, 10 y 12. A 70 pesos. Están súper bonitas esas playeras. También hay para caballero y para dama. Continuamos con estos vestidos de tirantes. Vean qué bonitos están. La tela me gustó mucho. Esta tela está súper bonita. Me gustó, me encantó. Y bueno, de hecho esta tienda la van a encontrar sobre el boulevard Xochimilco. Enfrente de la prepa. Por ahí está este local que es donde yo compro estos vestidos. Y les voy a dejar el precio aquí en pantalla porque no recuerdo en cuánto salieron. Pero aquí va a aparecer el precio. Creo que están en 135. Si no me recuerdo, 165. Por ahí así. Pero lo rectifico más al ratito y ahí le ponemos el costo. Ahorita están sacando ropa muy bonita en esa tienda. Vayan a verla. Bueno, estos conjuntos que ahorita también están muy, muy de moda. Están a 185 pesos. Traen la playera y ahorita les voy mostrando el pantalón para que vean el modelo. Porque trae la bolsita de cargo. Es tipo jogger. Y bueno, están súper padres. Súper bonitos. La tela es French Terry. Así se llama. Es como una tela de algodón de muy, muy buena calidad. Y bueno, ahorita están sacando otros. De hecho, el proveedor me comentó que ya no iba a sacar en esta tela porque como es un poco más cara, en otros lados están en 135. Pero la tela es diferente, para que no se confundan. Esta tela, les digo, es como tipo pants. La otra que están sacando a 135, que ya mi proveedor las va a tener, es otra tela. Es como delgadita. Es como tipo rayada. De hecho, ya me mandaron fotos. Los voy a publicar más tarde para que vayan a ver el modelo y los colores que hay en esa tela que les comento. No me acuerdo cómo se llama, pero ahí se los pongo en mi página. Estas playeras que les estoy mostrando son playeras deportivas para dama. Me costaron 100 pesos cada una. Son tipo clon. Y bueno, manejan diferentes colores. Todas estas son unitalla. No manejan por talla, pero bueno, la tela es stretch, de muy buena calidad. El bordado viene muy bonito y así es como trae la marca. Y en la parte de la espalda, este modelo viene así. Algunas vienen lisas, como las otras que les estoy mostrando. Por ejemplo, esta rojita no trae esa parte de atrás, como tipo agujeritos. Y esta tampoco. Y bueno, por ahorita es todo. Con esto llego al final de este video. Muchas gracias por visitar mi canal. No se olviden de suscribirse para que reciban las notificaciones cada que suba nuevo videito. Adiós.